¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de los Servicios Informativos de la Pública. Vamos ya a ver lo más destacado de las últimas horas. Arrancamos. La Ciudad Autónoma ha enviado un comunicado para justificar las eutanasias practicadas en la Protectora de Animales. Sanidad asegura que la situación ha sido provocada porque en la Asociación Protectora no se han aplicado los correspondientes protocolos de seguridad en cuanto a disparatización, identificación y vacunación. Y destaca que pese a todo, los técnicos de esta consejería han conseguido reducir el número de eutanasias en un 75%. La Consejería de Sanidad ha enviado un comunicado para justificar las eutanasias practicadas en la Protectora con motivo del foco de rabia declarada en Ceuta y ante las críticas e informaciones publicadas en redes sociales. En primer lugar, Sanidad asegura que ninguna de las eutanasias practicadas ha sido por error. Explica que se ha llegado a la situación actual porque en la Protectora no se han llevado a cabo los correspondientes protocolos de seguridad en cuanto a socialización, desparasitación, identificación y vacunación, por lo que se debió actuar lo más rápido posible para evitar la declaración de nuevos focos. Además, desde el área que dirige Javier Guerrero se destaca que pese a la ausencia de estos protocolos, los técnicos de Sanidad han conseguido realizar aislamientos seguros de animales en estas instalaciones, lo que ha reducido el número de eutanasias en más de un 75%. Según esta consejería, la enfermedad de la rabia se desarrolla cuando el cerebro del animal está infectado. Hasta ese momento no aparece sintomatología y tiene una progresión rápida y fatal, por lo que la única forma de diagnosticarla es post-mortem. En cuanto a que el resultado de los análisis practicados a los animales sacrificados haya dado negativo, la ciudad indica que es señal de que se está controlando correctamente la posibilidad de extensión del foco. El director general de Protección Civil y Emergencias va a trabajar para que todas las instancias y organismos implicados en este campo vayan todos a una. Y es que Víctor Ríos destaca la importancia de aunar esfuerzos en el campo de la emergencia. El flamante nuevo director general de Protección Civil y Emergencias tiene claro su objetivo para esta legislatura y es que las instancias implicadas deben ir todos a una cuando se habla de atender a una emergencia. Yo creo que dentro de la emergencia tenemos que tener en cuenta, tomar conciencia todos, seamos del partido político que seamos, que a esto tenemos que estar a una. Y lo importante es organizar, coordinar la emergencia desde el punto de vista de delegación del gobierno y ciudad autónoma. Siempre ha habido una diferencia y una distancia en ese sentido. Yo creo que es importante que todas las fuerzas ante una emergencia se unan. Sí reconoce que el hecho de que las entidades que trabajan en este ámbito pertenezcan a administraciones distintas pudiera ser un hándicap. A veces puede pasar que sí que es un hándicap, pero bueno, yo creo que ante la emergencia todos ponemos nuestro granito de arena para que eso no suceda y que puedan unirse todas las fuerzas. Y esa es la cuestión, de que en una emergencia todos tenemos que estar a una, para poder salvaguardar a la población en cualquier tipo de evento que pueda producirse. Víctor Ríos también aboga por último por desarrollar y perfeccionar el Plan Territorial de Emergencias. Que ya está implantado, pero que se renueve cada cierto tiempo y que todas las fuerzas, Cuerpo Seguridad del Estado, de seguridad, tanto de emergencia como de todos los estamentos, se puedan unir para que ese plan se lleve a cabo de la mejor manera posible. Y que en caso de una emergencia de cualquier índole podamos actuar de la mejor manera y podamos proteger a la población, que es lo que es nuestra función. El nuevo consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, se plantea como uno de los grandes retos de esta legislatura potenciar el patrimonio inmaterial de Ceuta. Manifestaciones de tipo cultural, costumbres, ritos o tradiciones. Una de las ideas, digamos, nuevas quizás, o las que tenemos que el presidente de la ciudad quiere impulsar es potenciar nuestro patrimonio inmaterial. Creo que es una cuestión importante. Por eso estamos, vamos a apoyar mucho, nos vamos a apoyar mucho en las manifestaciones de tipo cultural, costumbres, ritos, que forman parte de nuestra idiosincrasia como pueblo y creo que es fundamental protegerlo. Muchas veces nos centramos mucho en el patrimonio material, pero el patrimonio inmaterial está ahí. Unas de las tradiciones más arraigadas de la ciudad son las fiestas. Competencia que en esta legislatura asume la Consejería de Educación y Cultura a través de la viceconsejería que lidera Adela Nieto. Una entidad que ya última detalles de cara a la Virgen del Carmen y a las fiestas patronales. Una feria que en esta edición durará siete días. Dos días de más, se añadieron por parte del equipo de gobierno anterior, pues añadieron esos dos días o se llegó a un acuerdo con los feriantes. Estamos con el problema de siempre de los feriantes intentan que sea el mayor tiempo posible porque de esta forma reducen sus gastos a la hora de trasladarse hasta la ciudad. Ya sabemos que los inconvenientes nuestros del transporte. Y aparte de eso, tenemos tres actuaciones que han salido ya en prensa. Tres grandes actuaciones, Bebé, Plas Cantó y Magán. En esta área, la idea de Rontomé es continuar con la misma línea que el equipo anterior. Yo creo que las ferias, con un evento o algo que funciona bien, yo creo que no hay que moverlo. Y yo creo que esta, nuestra feria, ha funcionado muy bien siempre, todos los años. Creo que es un punto de inflexión en la vida de la ciudad. Hay un antes y un después de la feria siempre y desde el punto de vista sociológico. Y creo que sigue siendo un elemento atractivo, ¿no? Por cierto que la Consejería de Educación y Cultura ha culminado la última campaña de excavaciones arqueológicas en el antiguo cuartel del Brul, en la que se han documentado restos de época tardo medieval y del siglo XVIII, según figura en la memoria de los trabajos. Esta información es de interés y permite conocer con mayor detalle dos momentos decisivos en la historia de Ceuta. La secuencia de ocupación de este lugar, según han podido determinar los técnicos, se inició en época almohade procediéndose a su abandono u ocupación en precario a partir de inicios del siglo XV. Posteriormente, este espacio fue utilizado como cementerio en el siglo XVIII durante una de las epidemias de peste bubónica que asolaron la ciudad. Esta campaña ha sido financiada por la Ciudad Autónoma y dirigida por el arqueólogo municipal Fernando Villadas. Se ha desarrollado desde mediados de marzo hasta principios de este mes de julio. Y seguimos con la crónica cultural. La cantaora onubense argentina regresa a Ceuta tres años después. Lo hará el próximo 19 de julio y será en el marco del Festival de Flamenco que ya alcanza su 48 edición. Lo hace además con un cartel de lujo. Argentina estará acompañada por el gran bailaor Antonio Canales, en la que seguro será una de las grandes citas de este verano. La artista andaluza ha hecho un vídeo para invitarles a todos a su concierto. Vean. Hola a todos, soy Argentina, cantadora de flamenco. Yo os espero en Ceuta el 19 de julio a las 10 y media de la noche en las Murallas Reales con todos mis compañeros y con la colaboración muy especial del maestro Antonio Canales. No lo podéis perder. Muy, 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 muy. Muy, muy, muy. Ay, no me suena el río. Le, 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 le. Pepe, le, le. Le, 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 le. Que está tan llorosa, que está tan llorosa. Ay, dime tú que tienes. Porque me falta sus ojos. Pero me falta sus ojos. ¡Ay, María de la Ambarzada! El fotógrafo de prensa Ceutí, Redo Andrés, ya ha recibido el Premio Nacional del Ejército por una fotografía que captó en el incendio que calcinó hace casi un año 73 hectáreas en García Aldave. La instantánea refleja un grupo de legionarios que intervinieron en las labores de extinción jugándose la vida. La foto que fue publicada en el diario El Pueblo de Ceuta ha sido distinguida como la mejor en su categoría bajo el título de Espíritu Legionario. Hemos hablado con su autor. El fotógrafo de prensa Redo Andrés ya ha recibido en Madrid el Premio Nacional del Ejército de Fotografía por esta foto que captó en el gran incendio que se produjo en García Aldave en julio del 2018. Es un reconocimiento a tu trabajo, obviamente. La imagen fue captada en las inmediaciones del serrallo. El fuerte viento de Levante ayudaba a las llamas a expandirse a gran velocidad, llegando incluso a pasar al otro lado de la carretera y acercarse peligrosamente a las instalaciones del cuartel de la Legión. Un grupo del Tercio Duque de Alba se unió a las complicadas labores de control y extinción del incendio. Es una situación sobrevenida que cogió a muchos por sorpresa y claro, tú dices, esta foto representa realmente lo que fue esa tragedia natural, porque nadie eso lo esperaba. Pero la foto realmente lo que quiere transmitir es la implicación del ejército, de nuestras Fuerzas Armadas. Literalmente se jugarán el tipo. Igual que los compañeros de la información comodrís, para poder conseguir imágenes como esta, distinguida por expresar el tradicional espíritu legionario. Siempre he dicho entre amigos de forma irónica que nosotros, la gente de prensa, sobre todo los fotógrafos, los que están en primera línea, son de la infantería, pero mal pagados. Reivindica el papel del reportero gráfico. Una imagen vale más que mil palabras, constatando el momento. Pero no olvidemos que una imagen o la fotografía periodística es accesible a todo el mundo, con independencia de su nivel cultural, económico y tal. Porque capta la atención de la persona, pero la imagen se puede manipular. Y también es muy crítico con quienes en el ámbito de la información manipulan las fotografías por intereses propios. Fotografía significa escribir con luz, es decir, fotografía, ¿vale? ¿Todo el mundo escribe? La inmensa mayoría. ¿Sabe todo el mundo escribir? Pues no. Pues la fotografía es igual. Tú escribes con la cámara. Eres un redactor más. Lo que pasa es que tienes la particularidad de transmitir o sintetizar en una imagen lo que a lo mejor un redactor tiene que hacer en una página. Redo Andrés trabaja en el Polo de Ceuta y es colaborador de EFE. La agrupación deportiva Ceuta continúa configurando la plantilla de cara a la próxima temporada. El Club Blanco anunció este sábado la renovación de cuatro futbolistas. Son Polaco, David Castro, Sufia Mimón y Antonio Prieto, que vestirán por tanto la camiseta caballa una temporada más. Según destaca la entidad blanca por deseo expreso del nuevo entrenador, José Juan Romero. Un equipo, el caballa, que ya sabe que comenzará la competición liguera el fin de semana del 24 y 25 de agosto. El final de Liga Regular ha sido fijado para el 17 de mayo. Unas fechas que se dieron a conocer en un acto celebrado este sábado en la Real Federación Andaluza de Fútbol en Sevilla. Lo que todavía no se conoce es el calendario del grupo décimo de tercera división. Y la futbolista Ceutí Malda ha fichado por el Club Deportivo Salesianos Portoyano de la segunda división de fútbol sala. La joven deportista caballa de 17 años jugó la campaña pasada en el Hércules, también en la segunda división. Y el Club Nactación Caballa ha finalizado su participación en el Campeonato de España de Clubes de Categoría Cadete en la decimoséptima posición, tras derrotar este sábado al Soller por 15 goles a 9. Y estén muy atentos ahora a los amantes del cine porque vamos a conocer los estrenos de esta semana, entre ellos, Spiderman Lejos de Casa. Después de la enorme batalla entre el bien y el mal que trajo a Peter Parker y millones más de vuelta a la vida, Peter continúa lamentando la muerte de su mentor Tony Stark, cuyo heroico sacrificio hizo posible la vuelta de Peter. Pero Nick Furia está buscando a Spiderman. Resuelto a aparcar sus heroicidades durante unas semanas, Peter esquiva la llamada de Furia y se embarca hacia Europa de vacaciones con sus amigos Ned, Mary Jane y el resto del grupo. Pero a Furia no se le ignora tan fácilmente y junto con su asociada María Gil localizan a Peter en Venecia. El antiguo jefe de S.H.I.E.L.D. le dice a Peter que necesita que Spiderman se enfrente a una nueva amenaza. Unas monstruosas criaturas elementales que representan los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego. Estos seres han emergido a través de un agujero abierto en el universo, otro efecto colateral de los eventos ocurridos en Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame. Lejos de casa, Peter deberá proteger a sus amigos, salvar el mundo, estar a la altura de un desafío único y aceptar su destino como Spiderman. Jack Malick es un resignado compositor de canciones que malvive en una pequeña localidad inglesa y que se encuentra al borde de renunciar a su sueño de vivir de la música. Y todo ello pese al absoluto apoyo de su mejor amiga, Ellie. Pero tras un accidente en bici, producido durante un misterioso apagón global, Jack descubre al despertar que para el resto del mundo los Beatles nunca han existido y se ve inmerso en una complicada situación. No es mía, la escribió Paul McCartney, los Beatles. ¿Quién? Tocando las míticas canciones del grupo a un público que nunca las ha escuchado y con ayuda de su despiadada representante americana Debra y de su desastroso, aunque encantador compañero de giras, Rocky, Jack se convierte en una superestrella de la noche a la mañana. Oye, Ellie, ¿de verdad no sabéis quiénes son los Beatles? Claro que no. Pero cuanto más aumenta su fama, más se arriesga a perder a Ellie, la única persona que siempre ha creído en él. Perdón, ¿estoy escuchando la nueva canción de Jack? ¿Cuál era esta? Leave it be. Let it be. Bien, dale caña, Jack. Con la puerta entre su antigua y su nueva vida a punto de cerrarse, Jack deberá decidir si volver o no a la realidad a la que pertenece y demostrar que el amor es su auténtica musa. Todo esto al ritmo de nuevas versiones de los éxitos más conocidos de los Beatles. El superable Jack Marley. Queremos que nos compongas una canción aquí y ahora. Y vamos ya a conocer el tiempo para los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana lunes cielo despejado con temperaturas que continuarán en torno a los 19 grados de mínima en los 27 de máxima. El viento soplará de poniente moderado. Y el martes el panorama será similar, el cielo estará completamente despejado, las temperaturas seguirán igual, 19 grados de mínima, 27 de máxima y el viento también soplará de poniente moderado. Ya tienen en pantalla la farmacia que está de guardia durante el día en el centro. Se trata de la farmacia Nieto en la calle Real 39. En el Estrarradio, en la farmacia de guardia durante el día, Esclut Blasco, en la avenida Teniente Coronel Gautier, número 46. Pues hasta aquí ha llegado esta cita con la información de Ceuta, la televisión pública. Ya saben que volvemos con toda la información a partir de las 8 y media de esta tarde. Les dejamos con la música de la Orquesta Popular de Sete Lúas, un grupo formado para el Festival Sete Soe Sete Lúas que en la décima edición que llegaba aquí a Ceuta cerraba el fin de semana de conciertos en la Plaza Nelson Mandela. Con ellos les dejamos. ¡Disfrutelo! ¡Hola! ¡Hola Ceuta! Podemos cantar todos juntos aquí. Podemos. Yo quiero escuchar. Podemos. Aquí va. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Senta! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh